¿Conoces la tragedia de Battlefield 2042? Creo que sin duda alguna el juego más decepcionante en el plano de los shooters en primera persona ha sido el terrible Battlefield 2042 y muchos creerán que como jugador de Call of Duty me alegrará el estrellón tan brutal que se ha pegado de este juego de cara al mercado, a la crítica y a todo lo demás, pero he de decir que Battlefield es una saga a la que he tenido mucho afecto desde Bad Company 2 por lo cual no le tengo ningún odio y por eso me duele que esta saga esté como está. Antes de empezar tengo que decir que como el juego no tiene campaña este análisis puede ser como distinto del resto de análisis donde tomo como punto de referencia la historia y de ahí empiezo a construir la opinión entonces así que esta reseña barra opinión será algo distinta a lo habitual entonces déjenme saber por favor si les gusta este formato y también antes de empezar sería de mucha ayuda que si les gusta el contenido apoyen el canal ya saben que cualquier like comentario suscripción y compartir ayuda mucho a que el canal siga creciendo y me dará a entender que quieren más críticas como esta pero ahora si sin más relleno comencemos. Para empezar veamos que ofrece el juego en términos de modos de juego que es de lo más importante en este sentido el juego ha sufrido cambios importantes luego de un año de salida ya que si bien al inicio teníamos tres modos de juego la guerra total hazard zone y portal pues hazard zone ha sido completamente abandonado tanto por los jugadores como por la propia dice ya confirmaron que dejará de haber contenido para hazard zone no hay nadie jugándolo así que si quieres comprarle el juego vas a tener que pagar por ese peso muerto pero bueno creo que nadie compra battlefield para jugar una versión chafa de escape from dark o battle royal descafeinado todos vienen aquí por la guerra y ese modo principal cumple bastante bien su función hay servidores muy buenos de más de 120 personas en las que te puedes pasar un muy buen rato la verdad es de lo mejor que tiene para entregar esta entrega tienes guerras brutales puedes conseguir puedes subir las armas al máximo puedes farmear bien el pase de batalla y creo que puede ser muy entretenido creo que sin duda es lo mejor que tiene esta entrega como tal para dar por el lado de portal creo que sigue siendo el modo con más potencial que hay en el juego es casi ilimitado es como force en halo pero adaptado al battlefield eso es eso es genial solo que creo que aún no han añadido el contenido suficiente como para que sea todo lo que puede ser por lo que si es jugable claramente pero no es la estrella del juego no es donde vas a pasar la mayor parte de tu tiempo si es que valoras tu tiempo las armas son según mi opinión personal el pilar fundamental de cualquier juego de disparos son la esencia misma el sentir progresión la idea de farmear las todas subirlas de nivel encontrar tu arma ideal sentirte verdaderamente cómodo eso es algo fundamental y aquí nos encontramos con un problema bastante importante que no se ha corregido básicamente desde la salida misma del juego y es que por un lado tenemos el mismo tema de siempre matar enemigos con un arma para subirla de nivel desbloquear skins geniales llegar a la maestría y avanzar en líneas generales el típico sistema que tiene el call of duty el típico sistema que tiene halo y todos los shooters que se respeten lo cual está muy bien es un sistema viciante y que si se hace bien recompensa bastante al jugador es algo ya probado y contrastado el problema viene con todas las armas de battlefield portal las cuales no tienen progresión de accesorios y no tienen skins de maestría por ejemplo ni nada por el estilo o sea si se puede llegar a la maestría pero no tienes esa recompensa visible que le dice a los demás jugadores lo que has conseguido como por ejemplo la obsidiana en modern warfare si sé que no es la mejor skin del planeta pero de que tiene prestigio lo tiene aquí en battlefield este problema lo vemos en muchas armas que se han ido metiendo como la m16 por ejemplo mitiquísima de battlefield 3 o la m60 también y es un fastidio porque las armas nuevas si las tienen pero las armas de battlefield portal no lo cual es muy raro porque las armas de portal son muy interesantes son como bichos aparte porque se salen completamente del meta de lo establecido y dan mucho juego porque son diferentes al fin y al cabo pero sobre eso las estadísticas de este juego son interesantes también creo que todos tenemos bien marcada la diferencia entre los call of duty y los battlefield clásicos por ejemplo en battlefield 3 el retroceso y la dispersión de las armas es algo brutal es difícil de controlar la verdad mientras que en call of duty apenas había en los tiempos de warfare 3 y black ops 2 y eso está bien son estilos distintos uno buscó más lo arcade y el otro busca ser más un desafío el problema es que en el afán de copiar a call of duty las armas de battlefield ya casi no tienen retroceso ni dispersión todas las armas están súper equilibradas eso sí pero han perdido cierta personalidad por lo que esas armas de portal son tan especiales traen de vuelta esa esencia de la saga armas difíciles de manejar que dan una experiencia mejor más fidedigna lo malo es que estas armas entran al juego se ven con el meta y directamente no compiten contra los arrayos láser que han hecho no hay punto de comparación y es algo bastante injusto porque penaliza jugar con estas armas legendarias en vez de incentivar su uso es un detalle que a mí no me gusta la verdad y por el lado de los accesorios es lo mismo no está tan pulido y no ayuda para nada que las armas de portal sean competentes al lado de los tifones que hay en el juego base sobre la optimización creo que este es el aspecto que más ha mejorado desde la salida del juego y es que si bien no va como podría no va lo fino que uno debería esperar al menos en pc que es donde mejor debería rendir no sé cómo va en consola si alguien no juega en consola por favor díganos cómo va abajo en los comentarios pero es verdad que el juego ha mejorado mucho los parches lo han dejado un no óptimo pero al menos decente se nota mucho las mejoras y hacen que el juego sea tolerable ya el juego no se cae tanto como antes y las subidas de fps han sido sustanciales o sea brutal pasamos de cosas como 60 70 80 a 120 130 barbaridades así por el estilo y relacionado a este tema de la fluidez en el juego me parece que los bugs todavía son importantes porque si hay bugs residuales que quedan por ejemplo y el más importante que se me ocurre las quejas por el mal funcionamiento del ratón y de los joysticks son muy frecuentes la sensibilidad no está corregida el tiempo de reacción está como muy desfasado hay mucho lag y se siente muy mal no se siente tan fluido como en otros juegos y es verdad que para los tryhards puede llegar a molestar ni siquiera para los tryhards para un jugador normal debería llegar a ser molesto esto la cosa es que te puedes acostumbrar claramente pero es que no deberías acostumbrarte a esto lo mínimo es que los controles funcionarán como deberían cosa que no se ha corregido y yo no entiendo muy bien el por qué al decir verdad en cuanto al contenido del juego está atravesando su mejor momento en la última temporada que ha sido la 3 se están metiendo cada vez más armas más camos más cositas chulas y eso está bastante bien pero es que si eres un jugador nuevo y o sea nuevo completamente tienes ahí a tu disposición el contenido de salida del juego más el contenido de la temporada 1 más el contenido de la temporada 2 más el contenido de la temporada así que si compras el juego ahora mismo tendrías muchísimo contenido muchas armas muchos niveles es 15 especialistas accesorios de todo y eso se aprecia mucho porque es un mundo nuevo a descubrir y en cuanto a los precios que creo que es otra cosa muy importante he estado buscando el juego navegando por páginas de compra venta por lo menos aquí en mi país y es que encontré ediciones para xbox y playstation al menos equivalentes al valor de 10 dólares en pesos colombianos copia digital claramente y en físico ahí se pueden encontrar unas copias a 20 dólares o 30 dólares lo cual me parece que es barato comparándolo incluso con juegos más antiguos como por ejemplo toda la saga call of duty sigue valiendo por encima de 60 70 dólares lo cual me parece una estupidez y aquí en latinoamérica creo que esto de los precios es muy importante por lo cual ver que el juego está a precios razonables puede ser algo interesante pero bueno naranjito ya nos diste toda esta chapa toda esta explicación pero el juego se puede jugar lo recomiendas yo como siempre intento ser muy responsable con mis recomendaciones hacia ustedes nunca querré que alguno gaste pasta en vano así que no les recomendaría battlefield 2042 de momento es verdad que el juego ha tenido innumerables parches actualizaciones mejoras que cada vez lo hacen mejor más divertido más jugable y eso para los que ya lo tienen está bien pero alguien que todavía no se decide si comprarlo o que está esperando a un buen momento yo no se lo recomendaría yo le recomendaría que esperara un poco más tal vez una o un par de temporadas más a ver cómo avanza el juego porque si mantiene esta tendencia no tardará mucho en corregir los errores que aquí fueron destacados y volverse el juego que todos queremos ver pero ahora mismo con ese desequilibrio en las armas modos de juego muertos servidores con aún poca gente para hacer el juego que es y todas esas cosas no les recomiendo battlefield 2042 y bueno amigos eso ha sido mi reseña de battlefield 2042 muchos tenían ganas de que hablara del juego y aquí me extendí bastante en esta reseña crítica recomendación como quieran ver creo que salió un vídeo muy completo al fin al cabo sé que es distinto a lo que suelo hacer por aquí en el canal y es básicamente porque el juego no tiene campaña así que no tengo a qué agarrarme para hacer un análisis sólido pero igual espero que les haya gustado por favor déjenme sus opiniones sobre no sólo sobre el vídeo sino sobre battlefield si lo tienen sino qué opinan los que no lo tienen lo comprarían los que si lo tienen y se arrepiente no ha valido la pena déjenmelo todo abajo en los comentarios me gusta mucho leerlos y también si les gusta este formato de vídeos un poco más simple una reseña más al uso o un estado actual pues para así seguir los trayendo con más regularidad los espero abajo y ya saben que cualquier like comentario suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo a que yo siga trayendo contenido de variedad y ahora sí sin más muchas gracias amigos y nos vemos la próxima adiós we were careless we were fearless we were reckless time was precious we love to waste time whiskey and wine drinking all night asleep by your side finally alive we would just